No dejó por escrito Badía cuál era su última voluntad. Se ve que, bueno, luego con la enfermedad que él padeció, fue una enfermedad fulminante realmente, bueno, habrá pensado que con simplemente desearlo y ponerlo en palabras iba a ser suficiente. Su último deseo era que el departamento que habían compartido durante esos dos años y dos autos quedaran a manos de Mariana. Pero, por supuesto, esto no quedó registrado en ninguna parte y los hijos de Juan Alberto Badía están en todo su derecho de reclamar todos los bienes, porque no hay nada por escrito. Esta es la situación, esto es lo que estamos conversando en la tarde de hoy. Tenemos la palabra de Mariana, que está realmente muy triste, no quiere dar la cara y exponerse a esta situación, pero, por otro lado, también ella quiere que se cumpla esa última voluntad de Badía. ¿Sí, Diego? Sí, la novedad es que hace un mes, información exclusiva de la tarde, hace un mes desalojaron a Mariana Pocrasa de esa propiedad en Pilar. La desalojó la justicia, lógicamente, por un pedido de los hijos, porque esa casa estaba a nombre de una sociedad. En la sociedad decía Mariana que ella había sido fundadora de la sociedad, pero en los papeles era una simple empleada. Es por eso que la justicia termina determinando el desalojo de Mariana, que hasta entonces tenía la posesión de la casa, con una particularidad, que era que no vivía desde hacía siete años en la casa porque se mudó a Puerto Madryn, pero cada vez que venía a Buenos Aires... ¿Y esa se hacía cargo del mantenimiento, los impuestos durante todos esos siete años? Se hacía cargo de la casa como si fuera propietaria durante siete años, lo cual no le da derecho absolutamente nada. Repasemos cuáles eran los bienes de Badía, Débora. Dos propiedades en Pilar, una propiedad con varias unidades en Olivos, los derechos de Badía en conciertos, derechos del libro En mi vida, que fue el libro que escribió Juan Alberto, y tres frecuencias radiales. Ahora también hicieron una visita a una caja de seguridad, recordá lo de Diego... Exactamente, cuando muere Juan Alberto Badía, por esto de las últimas voluntades, ¿no? Según el relato de Mariana, había una última voluntad, que era que Juan Alberto quería dejarle esta propiedad, esta casa de Pilar y además dos autos. Eso no sucedió, los hijos no cumplieron esa supuesta última voluntad, pero sí una tercera persona, que no son ni los hijos ni ella, cumplieron la voluntad de ir a una caja de seguridad a buscar un dinero que se repartió en partes iguales, entre los hijos y ella, pero no era el dinero que Mariana esperaba. Entonces, uno supone a partir de eso que ella no conocía verdaderamente cuál era el patrimonio y cuál era, cómo se manejaba el patrimonio de Badía. Vamos con nuestro compañero Tucho, él está en Olivos, exactamente en una de las casas que tenía Juan Alberto Badía. Dale, Tucho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cari? Sí, exactamente, estoy en una de las propiedades. Pero te quería aclarar algo, va, aclarar, tirar una data que yo tengo, que me la pasó Miguel Ángel Pierri. ¿Ellos creen que existió un testamento que dejó Alberto? A ver, me lo dijo en potencial, ellos investigaron ese testamento y que se podría haber quemado. Sí, es... O sea, que la voluntad de Alberto... De todas maneras, lo que contó Diego es que lo habría quemado él, no es que fue una decisión de los hijos, sino que fue una decisión del propio Juan Alberto. Sí, lo que cuenta concretamente Mariana, contó en su momento, es que ese testamento efectivamente lo habría hecho, lo digo en potencial porque es la versión de ella, que no se contrastó ni con los hijos ni con gente cercana, que dejó un testamento y no sabemos por qué ese testamento le daba vergüenza. No sabemos, igual no es algo menor, hay que meterse ahí. ¿Por qué le daba vergüenza? ¿Había otra persona, además de los hijos, además de la esposa? A ver, Tuchito. ¿Podría haberle dejado algo? Diego, Diego, lo que a mí me dijeron, lo que a mí me dijo también, y esto sí lo puedo decir, no en potencial, sino confirmarlo, es que Mariana, cuando se murió Alberto, ella no pudo vivir más en esa casa. Claro. Habría metido a un inquilino, que ese inquilino hizo desaparecer bienes, o vendió bienes sin el consentimiento de Mariana. Y ahí hay un reclamo con los hijos. Pero vendió... Esos objetos son los que está reclamando. Ah, esos son los objetos que está reclamando Mariana. Eso es lo que está diciendo, Tucho. A ver. Los hijos. Los hijos. Exacto, repito, repito la información. Por favor, sí. Bárbara. Cuando ellos devuelven el departamento, Mariana devuelve el departamento, se dan cuenta que faltan unos objetos. Esos objetos que faltan, los está reclamando tanto Mariana como los hijos, porque los habría vendido este amigo que fue a vivir en la casa. Hubo una persona que ubicó la casa todo el tiempo en el que no estuvo ella. Amigo de Mariana. Ah, amigo de Mariana. Exacto, amigo de Mariana, que se hizo cargo de la casa, como pagar las expensas, porque ella... A ver, esto lo digo yo en potencial. Porque ella no podía vivir más ahí, le hacía muy mal vivir ahí. Pero si es amigo de Mariana. Mariana, digo, uno con un amigo... Confía. Confías, no supones que te van a quitar objetos de valor que pertenecían a Bahía. ¿Qué es lo que dice ese amigo a Mariana? Porque alguna explicación le tiene que dar. Yo lo que hablé con Miguel Ángel, lo que me dijo Miguel Ángel, nosotros le estamos reclamando porque me explica la situación. Cuando Mariana se va, pone este amigo conocido, si querés, saquémosle la palabra amigo por la duda. Amigo conocido. Este inquilino. Es inquilino, exacto, gracias, Cari. Y ahí es que faltan objetos. Pero esos objetos no se los quedó Mariana. Está bien, pero hay algo raro. Si no esos objetos se vendieron... Tucho, hay algo raro. Si vos tenés en una casa objetos de valor y tuviste una pérdida semejante como la que tuvo Mariana, también es raro que dejes cosas tan emocionales y desvalor dentro de una casa que vos no vas a ocupar. Es que tal vez los dejó, Cori. Tal vez los deja justamente porque era alguien de confianza y finalmente no. Pero siguiendo tu línea, Cori, a ver, si es conocida esa persona, si realmente encontrás que están faltando, simplemente te comunicás y decís, escúchame, había tal o cual objeto, ¿dónde está? Ah, devolvemelo. Hay la cantidad de gente que pone de testaferro a su propio padre y después cuando llega el momento de devolver las cosas a la normalidad, nunca vuelven. Digo, ¿vas a acordar del caso de los Canigia con la casa de Zona Norte? Que hay una persona que estuvo ocupando la casa durante un tiempo. Digo, en esta pregunto, no estoy juzgándole a Mariana para nada, pero mientras ella se va a vivir a Puerto Madryn y que entre un amigo de ella a suba a alquilar la casa, ¿no es también un poco cuidarla? Yo no estoy para que no vengan la justicia a cambiar la cerradura. Raro que no hagas un inventario. De hecho, el desalojo se dio. Raro que no haya un inventario, tanto de parte de Mariana como de los hijos. Yo repito, si hay cosas de valor en ese lugar, en alguno de los dos partes, o los hijos o Mariana, tendrían que haber también realizado un inventario. Sí, acá hay cuestiones que son complicadas, que complejizan la situación. La primera es que no estuviera divorciado el señor Badía, que no estuviera divorciado, lo cual le da derechos. La viuda, en verdad, fue su ex. La madre de sus hijos. Es verdad lo que decís. Y no Mariana, porque no hubo nunca división de bienes. ¿Cómo ven tú? Liliana, Liliana, casado allá en los años 70. Se olvidan también de dos hermanos. Dos hermanos. Carlos Badía. Claro, sí. Un dueño de la productora. Claro, claro. Que vende la productora a récord visión, que le compra la parte de la productora que queda sobre Avenida Belgrano. Y Marisa, que de alguna manera manejaba todo lo que era el mundo de la locución. Claro, Marisa es, si no tengo mal el dato, la que abre la caja de seguridad por pedido de Juan Alberto Badía. Y ahí sí hace justicia y reparte. De tal manera. Ahora, el otro problema es la sociedad. Porque durante toda la relación, durante esos 12 años de relación, todo el patrimonio era propiedad de la sociedad. Y no estaba a nombre de Juan Alberto Badía. Una sociedad que, según relata Mariana, fundaron entre ellos dos. Pero no en los padres. Ahora, ella figuraba como empleada y no como dueña. La ley, de alguna manera, la estaría dejando casi fuera de todo. Porque si queda fuera del plazo en el que estuvo en pareja, del nuevo Código Civil, por lo tanto, no la ampara, por más que haya sido su pareja, digamos, su concubina en la ley. También queda fuera de esta sociedad porque tampoco hay una documentación que respalde lo que ella estaría diciendo que sería socia de esa sociedad. O sea, acá evidentemente solo se va a buscar las buenas voluntades. Totalmente. Bueno, me parece que va a ser muy esclarecedor escuchar al abogado de Mariana Pocrasa. Es el doctor Miguel Ángel Pierri. Tenemos una nota. Vamos con la primera parte a ver si entendemos un poquito más. Dale, ponelo. A la muerte de Juan nos encontramos con los hijos como únicos herederos forzosos de Juan y nada más. Y ahí Mariana queda en la calle. Claro, y ahí los hijos incumplen en ese pedido de Juan de ceder una cierta cantidad de bienes a Mariana. Juan, yo tengo entendido por algún amigo en común que había determinado y había decidido hacer un testamento que después no se sabe qué pasó con el testamento. O dicen que Juan después cambió de opinión, se sintió avergonzado por esa decisión y lo quemaron. Pero bueno, como vos bien decís, también había una voluntad clarísima de Juan de proteger a Mariana. Claro que sí. Se ve que tenía voluntad, pero igual tampoco fue lo suficientemente claro, porque si no hubiera estado ese testamento, hubiera dejado algo por escrito. Tenemos una segunda parte con el doctor Pierri, más potente y más picante todavía. Enseguida vamos a estar escuchándola. ¿Decías algo, Débora? Sí, porque me aclara Miguel Ángel Pierri que esta persona que vivía en la casa era amigo de los dos cuando Alberto vivía. Amigo de la pareja. Era amigo de la pareja. Y esta persona falleció. Y ahí viene el desalojo. Está todo complicado. Ah, por eso si es que realmente se llevó o no los bienes, digamos, no hay manera de reclamarlo. Con el delito penal se extingue, con la desaparición de la persona. Ah, si no me equivoco, y esto no me lo aclaré, pero creo que formaba parte de esa sociedad, además, esta persona que estaba viviendo. Está complicando. Vos fijate cómo, Cari, a veces en Argentina, suele suceder, supongo que en otros países también, esto de armemos una empresa, pero para no pagar tantas cargas, yo figuro como tal cosa, vos como director, vos como empleada, y todos hacían lo mismo. A ver, quiero decir, tal vez Mariana era la fundadora, tal vez muchas de las ideas que pudo hacer Juan Alberto fueron de ella, pero al aparecer como una empleada no tiene derecho. Sí, ahora, dicho por Mariana, Diego, vos recién decías que al momento de repartir ese dinero que estaba guardado en una caja de seguridad, Mariana también quedó sorprendida con la parte que le tocó, tal vez ella esperaba una suma de dinero que le resolviera un poco mejor su vida, ¿o no? Eso da cuenta que está bien, hay gente que se comporta de esa manera, incluso con sus parejas, que no se abre económicamente al otro, y este fue el caso. Mariana no sabía, Mariana no sabía cuánto dinero tenía Juan Alberto en esa caja de seguridad. Sí. Mi pregunta, Diego, en este caso se me acaba de ocurrir por lo que acabas de decir. Si había una persona de confianza, que fue quien podría haber sido cotitular de esa caja, ¿sí? Fue la que la abre y reparte. No podría haber sido esa misma persona de confianza a la que él le hubiera dicho, por favor, en el caso en que yo fallece, llamemos un escribano. Claro, porque lo que dice Mariana, que Juan Alberto le dejó la casa y dos autos, si lo escuchó solo ella, va a ser muy difícil de probarlo. Acá, ojo con el tema de la sociedad y que todo estaría a nombre de esa sociedad, porque puede haber incidido esta persona en común entre ellos que fallece y a su vez era socio, al menos de Juan Alberto en la sociedad, en algún descalabro económico en los últimos tiempos y que los hijos hayan dicho... Esto es el culpable. Claro, que el culpable haya sido él y no es que los hijos le sacaron lo que le correspondía a Mariana. Enseguida seguimos. Débora tiene más información, pero antes quiero oír un toque con Tucho, allí en Olivos, en una de las propiedades de Juan Alberto Badía. Sí, Cari, escuché todo lo que estaban diciendo, es muy exacto lo que dice Diego, y el problema acá muy... Perdón. El problema acá, muy grande, es esto de... A ver, esta nueva figura de la sociedad, por favor, el problema de la sociedad es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ahí no hay forma de probarlo y Miguel Ángel está haciendo una investigación exhaustiva, por lo que me dio a entender. Incluso lo habla en la segunda parte de la nota, esto que estoy diciendo. Porque hay un problema grande. Al ser amigos los dos, ya no es culpable ni Mariana, ni, bueno, que en paz descansa Juan Alberto, que no está. O sea, digo, acá confiaron en alguien. Ese es el problema. Y lo que también me dijo Miguel Ángel es que Mariana fue muy importante, y me lo repitió muchas veces, fue muy importante en, a ver, en la recuperación de su estatus económico que tenía Juan Alberto. ¿Por qué? Porque cuando empezó a estar con Mariana, Juan no estaba bien. Eso es lo que dicen de esta parte. Yo no estoy a favor de ninguna parte porque no conozco a nadie. Sí, a ver, a verlo. Exacto. Al estar con Mariana, al estar con Mariana, repunta. Por eso es que... Se ha dado ocupado de la parte comercial. Se refiere a eso, Tucho. A la parte comercial. Se ha dado ocupado de la parte comercial de las radios, que vos sabés, Cari, que atraer a los clientes es una de las partes más importantes. Te digo, y durísimo también, buscar publicidad para la radio. Muy, muy duro. Sí, dale. O sea, como siempre sucede con este programa, abrimos los temas, tenemos las informaciones de último momento, pero tanto de un lado como del otro nos van enviando información en vivo. Esto es de último momento. De verdad. Y echa más luz, o confunde más. A ver, ¿qué se trata? Sobre este tema. A ver. Es la disolución de la sociedad, que parece formaban parte Mariana y los hijos, del 9 de noviembre de 2021. Hace bastante poco, menos de un año. Dice, asimismo se deja constancia que el objeto del juicio es, juicio entre Mariana y los hijos, disolución de sociedad, que el proceso no tiene monto y que las partes del proceso son, por un lado, la doctora Mariana Pocrasa. Actora. Actora. Actora, perdón. Estaba Lucas en el medio. Y los demandados, Juan Agustín Ramón Badía, Natalia Lorena Ramón Badí, y Bárbara Badía, los tres hijos. Pero es la disolución. A ver, esta disolución de sociedad, ¿no tiene que ver con que una de las personas que formaba parte y era dueña de esa sociedad, o sea, no existe más? ¿No tiene que ver? Exacto. O sea, lo que no concluyo a partir de esto es que en la sucesión de Juan Alberto Badía, los hijos asumen las cuotas partes de la sociedad, la propiedad que tenía Juan Alberto Badía de la sociedad, en la sociedad la que estaría, digamos, que estaría a nombre de todos los bienes de Badía, donde también está Mariana. Claro, pero sí. Porque hasta entonces nosotros creíamos que Mariana no formaba parte. Perdón, claro. Pero si no se divorció Badía de su primera mujer, entonces, ¿ella se divorció? Tengo entendido. Más información. ¿Qué pasa con el...? Hay una confusión respecto al divorcio. Perdón. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ah, bueno. Sí, sí, vento. Estamos esperando que abra la boquita. Dale, vento, por favor, ¿qué sabés, vento? Me está. Hablando Agustín Raimondo, es mano derecha, es Juan Alberto Badía. Sí, ¿qué dice? Dice que la persona a la que se hacen referencia se llama Alejandro Oliveto. ¿Esta persona que falleció, Luis? Sí, y no forma parte de la sociedad. Ajá. Era muy amigo, era el cocinero, y también era muy amigo de Graciela Borges, Chiche Sosa, y muchos famosos. También me hacen hincapié en que una de las casas a las que se hace referencia queda en el Aras del Pilar La Pradera. Esa es una. Que fue abandonada, está abandonada hace más de dos años, con un césped que llega casi a la altura del cuello de cualquier casa. ¿Habría sido cuando este hombre falleció? A ver. Y hay una camioneta blanca, Journey, me dice, eso por lo menos es la traducción que yo saqué, en la puerta abandonada, totalmente destruida, y también un coche gris totalmente... ¿Serían eso los dos vehículos? Claro. Sí, y además tiene que ver con Alejandro, sí. Esa es... Es una camioneta grande que él le había comprado. ¿Esto es lo que ella está reclamando, Diego? Sí. La boda. Si estaba casado o no. Sí. Hay un detalle. ¿Por qué la confusión? Con Mariana de Fil. ¿Por qué él? Con la ex, con la mamá de los hijos. Ah, sí. Se divorcia, ¿sabés cuándo? En 2011. Casi 10 años de relación, un poquito más. Se divorció, entonces. Se divorció, pero claro, fallece al año siguiente. Lo cual no le da tiempo a casarse con Mariana, que era su intención. Su compañera. Digo, para dejar en claro que él estaba soltero. Pero digo, divorciado. Cuando muere. Divorciado. Divorciado. O sale el divorcio. Mirá, lo que me dice acá Miguel Ángel es que de verdad les cuesta creer que no haya, a raíz de toda esta circunstancia y con la intencionalidad que él tenía y que creemos que seguramente lo que dice Mariana es cierto, le cuesta creer que no haya algo escrito. Sí. Sobre todo por esto que acaba de decir Diego, que entró el divorcio y la realidad de la casa está, dice, la casa está en perfecto estado, la mantuvo Mariana y Alejandro es Alejandro Oliveto. Pero entonces hay dos versiones. No, pero puede ser dos versiones. La misma casa es otra casa, es otra casa. Hablan de distintas casas. Y también me afirma, por lo que se puede investigar, otra persona, es que Juan Alberto estaba realmente quebrado, prácticamente quebrado. Económicamente, que es lo que decía Tucho. Y que Mariana fue un puntual importante y juntos pudieron levantar un poco esa situación. Hay algo que termina de quedar claro. Cuando Diego habla de la caja fuerte y el episodio que va una tercera persona, que habría sido la hermana de Juan Alberto, la caja de seguridad, junto con Mariana y los hijos y reparten cierta cantidad de dinero, a mí me queda sonando la duda si, vos decís, Mariana como que dijo qué poca plata o pensó que había poca plata. Digo, el pensamiento de ella es ¿acá pasó algo antes de que se haga esta repartija? No, ella esperaba que hubiera más dinero. Bueno, pero al esperar eso y conocer durante tanto tiempo... Desliza una duda respecto si no hubo un ingreso anterior. No, pará, si ella cree que había más dinero es porque ella formó parte de ese crecimiento patrimonial cuando él estaba prácticamente quedado. Esto es interesante. Mira, justo Débora, justo me estás dando el pie porque precisamente de esto hace referencia a Miguel Ángel Pierri, el abogado de Mariana Pocrasa y nos cuenta esto. Escucha. En momentos en que la sucesión ya está prácticamente determinada y donde intentamos que Mariana pueda aprobar entonces una condición de socia de hecho de Mariana y ahí nos encontramos con la peor de las monedas, la peor... el peor pago. Pues más allá de las cuestiones legales, las cuestiones judiciales, todos conocemos lo que es un sucesorio. Nadie podía negar que Mariana trabajó palmo a palmo con Juan Alberto. El silencio de los hijos es terrible porque realmente más allá de cualquier decisorio judicial no reconocer lo que ha hecho Mariana en la vida de Juan Alberto es terrible. Los hijos pagaron todo ese amor de Mariana con silencio. Hace nada más que 20 días, si mal no me equivoco, Tucho el 9 de abril entregamos la casa de Praderas. Casa que mantuvo Mariana hasta el último momento. Encima del camino Mariana ayudó mucho a un amigo en común de la pareja, Alejandro, que era porque falleció, era de un restaurante muy importante de Pilar, el disco se llama, la carne del disco. Alejandro vivió en la casa de Praderas porque Mariana moría Juan Alberto no quiso estar más, así se fue a su ciudad natal. Bueno, ahí está entonces, Miguel Ángel Pierri nos ampliaba la información. Débora, tenías algo más. Sí, a ver, se declara lamentablemente cáncer que deriva después en la muerte de Juan Alberto en 2010. Sí. En 2011 sale el divorcio y ahí se entiende la ausencia de las causas. Por ahí la premura para arreglar las cosas. La ausencia de tiempo, lo que es, a raíz de esto que estamos hablando del poco tiempo entre el cáncer que se declara el divorcio que sale, su intencionalidad y todo lo que estaba pasando más lo que Mariana lo ayudó para que patrimonialmente pueda salir a flote y todo mejore. Hay algo que de verdad ahora sí cuesta entender porque viendo cómo se dio y cómo pasaron las cosas de verdad tiene que haber algo escrito. Entiendo que quizás que quizás como dijo Mariana o alguien lo dijo incendió, quemó esos papeles. De todas maneras la gente de confianza de Badía eran los dos hermanos Carlos y Marisa. Sí, estamos de acuerdo. A ver, yo trabajé con Badía, fui compañero de él en teatro y él tuvo muchos desencuentros sentimentales que nosotros tratábamos de preservar a propósito de los conflictos familiares y también de parejas que tenía en ese momento. En la época hicimos el Teatro Colón en Mar del Plata, en la época estaba Esteban Mellino como compañero con su profesor Lambetay. Claro. En aquel momento todo lo que pasaba por el hecho personal y familiar de Badía había que tratar de preservarlo justamente en función de los conflictos. Badía en su momento antes de Mariana tuvo relaciones con alguna locutora, con alguna figura famosa y digamos todo el aspecto económico y también patrimonial muchas veces era manejado con sus hermanos tanto Carlos como Badía a tal punto que de alguna manera tenía una vinculación todavía laboral con Carlos Badía con el hermano a través de la productora que vende pero no simplemente vende una productora sobre la avenida Belgrano donde había un camión de exteriores donde había oficinas sino que vende derechos de televisión de eventos deportivos no realizados por la cual ese patrimonio lo manejaban los hermanos claro pero ese negocio debe seguir existiendo Luis no te digo recordición claro eso sigue facturando digamos eso también bueno no sé esos contratos se deben haber ejecutado ya se deben haber cumplido porque eran compromisos de eventos casi inmediatos por esas crisis de la que vos hablás me hace acordar ¿sabes a cuál caso que tratamos acá? lo seguimos tratando al de Bartolomé Mitre que en un primer divorcio con la madre de Esmeralda Mitre bueno en todo su derecho la madre de Esmeralda Blanca le termina o sea se termina quedando con la mitad del patrimonio de Bartolomé Mitre que hizo cuando se vuelve a casar con Necky Galotti hace sociedades claro y empieza a poner bienes a nombre de sociedades escudando resguardando su patrimonio a través de un intrincado entramado de sociedades es un poco lo que hace Juan Alberto Badía que el que el que se quema con leche ve una vaca y llora arma una sociedad con la desgracia no estamos diciendo que no amaba a Mariana ni mucho menos que bueno el día que muere que esos tipos superpoderosos ninguno nadie es consciente de la muerte lo digo por experiencia personal porque mi padre murió sin asumir su muerte como tanta otra gente que padece el cáncer y se lo llevan de la noche a la mañana no tienen la capacidad humana ni intelectual ni psicológica ni emocional de hacer un testamento y pensar ni siquiera en la persona que tienen al lado porque creen que no se van a morir y tienen que creer que no van a morir es que ese es el instinto de supervivencia es como una cosa natural en el ser humano más allá de lo cognitivo más allá de saber que te puede pasar el deseo tal cual pero hay algo una mínima cosita que me parece que puede ser un detalle pero casi esclarecedor si veíamos la disolución de la sociedad quiere decir que existió porque para ser disuelta tiene que haber existido y es ahí donde Pierri decía que pudieron haber sido socios de hecho que calculo que según él y el conocimiento que él tiene puede probarlo seguramente a través de testigos y demás no es que se va a quedar totalmente sin herramientas pero a la vez este documento también puede acompañar para afirmar que había existido me hizo pensar Diego esto que decís que es algo tan profundo acá vemos historias y escuchamos historias de gente que realmente sufre mucho por la falta de decisión de las personas que bueno que tienen que tomar una decisión y poner un orden fíjate que finalmente las personas a las que más amaba Juan Alberto Badía y todas las personas que han participado de historias de la tarde eran sus hijos y su última mujer tal cual y fíjate la falta de orden y la falta de decisión de decir bueno esto es para tal esto es para de poner orden nada más que eso cuánto hace sufrir a la gente que él más adoraba pero es algo para reflexionar nosotros que estamos bien que estamos sanos vos que estás en tu casa que está todo fenómeno en tu vida hay que dejar las cosas en orden cuando uno está bien pero ahí la gente no tiene la frialdad ni siquiera de transferir un auto pero podés hacer pelear a todos tus hijos digo si uno pensara que con tu sola muerte y por ser desprolijo podés hacer pelear a todos exacto exactamente es horrible bromeaba con el tema en la entrevista que vimos en el informe él mismo se permitía hacer una broma sobre que Mariana estaba con él por interés por el dinero entonces si a ver uno cuando dice algo por algo lo dice o porque lo escuchó o sea más allá de la broma lo decís por algo entonces si él lo tenía incorporado qué raro que no deje las cosas claras total me aclaran varias personas muy allegadas a él esto a mí me va no me lo va a desmentir él hablaba de amores una locutora muy famosa fue un gran amor yo no lo dije de él y bueno formaba parte de ese día a día y parte de ese entorno me dice que realmente tenía muchas idas y vueltas y la verdad la palabra es para en criollo mucho quilombo familiar había mucho quilombo familiar porque era el sostén de familia era el sostén de familia general mira vos yo quería preguntar pero para que tengo que leer dos cosas porque me escribe Mariana Pocrasa y me dice la caja de seguridad los hijos decidieron que se iba a abrir a los pocos días de su muerte Juan Alberto y desmiente que haya miedo de los chicos que a ella realmente le sorprendió con respecto a lo que decíamos hace un rato y por último yo no sé si estoy autorizada de decirlo pero lo voy a decir igual total ya está un día antes de morir alguien le hizo firmar una sesión con esto lo dejo acá porque están en investigación ¿eso lo dice Mariana? no una sesión una sesión no entendí un día antes de morir alguien no importa quién le hizo firmar a Juan Alberto una sesión se dio sesión de una sociedad está en investigación sesión de una participación en la sociedad es lo que bueno un día antes de morir firmó una sesión no estoy autorizada todavía a decir de qué bien está en investigación pero no es un detalle mero chicos que una persona un día antes de morir o sea que no estoy diciendo que sabían que se iba a morir pero bien no estaba para que una persona muera al otro día entonces cuando vos haces firmar a alguien un día antes de morir porque bien no estaba claro que no sea con un escribano de por medio porque un día antes estamos hablando de un día antes David ¿qué es la relación entre los hijos? a David y a Diego les pregunto que manejan este tema la información es ¿ustedes saben cómo era la relación de Mariana para con los hijos? ¿por qué? pregunto esto porque si mi papá tiene una pareja que le da todo el amor que en los últimos años lo acompaña lo quiere lo cuida y yo veo esa relación y papá muere y me dice tu papá me iba a dejar la casa mis hermanos hablás y sí que corresponde ahora si era mala la relación ella dice que la relación era excelente la relación era excelente y soñaba con abrazarlos cuando Juan Alberto no estuviera y que por eso es doble el dolor que siente cuando le dan la espalda con algo tan sensible como era la última voluntad igualmente también hay que decir que a ver no es que la desalojan a los 20 días de que falleció no 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 pasaron 10 años digamos también me parece que es un elemento para nada para agregar no parece que fue la sesión apresurado para que entendamos un poco un día antes de morir alguien le hizo firmar la sesión de las acciones de récord visión lo que dice Luis un adelantado Luis a ver esto siempre están en un momento en investigación pero hay que ver eso no sé si tiene validez legal Debi por eso hablaba de un esquivano por eso están investigando que está en la justicia en este momento es cierto que no desmiento que lo hayan hecho tu información pero digo hay que ver después qué pasa con eso claro y me insisten con respecto a que la familia realmente no es una crítica al contrario era proveedor de que toda esa familia tuviera ingresos era él entonces cuando él entra en una situación económicamente débil la debilidad se expandió muchísimo ahora el tema de la casa es dos cosas distintas lo que dicen porque la información que le lleva Luis es que la misma casa que supuestamente entregaron según Pierri impecable la que cuenta Luis estaba totalmente descuidada y con poco mantenimiento nos vamos a Olivos allí está nuestro compañero Tucho desde una de las casas de Juan Alberto Badía dale Tuchito claro y sí Cari y lo que yo escuchando lo que están diciendo el tema y el reclamo por el lado de Miguel es este es decir como dice como dice Debbie Juan era el proveedor me entendés Juan era el proveedor de la familia Juan estaba en bancarrota que es lo que aseguran entonces si Juan estando con con ella con Mariana empieza a recuperar su estatus económico con Mariana exacto empieza a recuperar su estatus económico y a hacer negocio creen que Mariana le correspond por más que no esté casado le correspondería algo de ese patrimonio que está en vilo ahora sí bueno pero ahí también hubo una falta de decisión de Juan Alberto hubo una falta de decisión de Juan Alberto de alguna manera claro pero bueno ahí es donde ahí es donde ahí es donde buscan sí ahí es donde buscan siempre el tema de que no creen que no haya existido que no exista el testamento ese testamento esa voluntad cada vez dudas más ¿por qué? porque recordemos que en pandemia en pandemia las causas judiciales se trabaron todas eso también me lo dijo en off Miguel se trabaron todas y hasta noviembre del año pasado no se movió ningún expediente y ahí a veces creen que pasaron cosas Tucho vos escuchaste lo que contaba Diego con respecto al testamento recordale lo que decías del testamento y eso digo en paralelo mientras lo cuento me gustaría pedirle a Débora si le puede preguntar a Mariana si ella nos puede decir que era lo que avergonzaba a Juan Alberto Badía en ese testamento y ahora cuento la versión para el que no la escuchó que cuenta Mariana su viuda que él habría hecho un testamento y que ese testamento lo habría avergonzado y que por eso Juan Alberto Badía quemó el testamento porque algo de lo que él plasmó ahí le daba vergüenza ¿qué le daba vergüenza? ahora hipótesis hipótesis ¿qué le daba vergüenza? sí dejarle más a Mariana que a sus hijos o al revés era al revés le dejaba más a los hijos bueno pero con lo que o había una tercera persona que podría armar un conflicto familiar Diego pero por lo que vos estás planteando que me parece muy interesante entonces queda totalmente descartado que a Badía no le importara lo que podía pasar después de su muerte porque si él era un hombre que tenía un testamento que supuestamente lo quemó porque le daba vergüenza era porque evidentemente sabía que podía llegar a morir y que iba a pasar después de su muerte no, también quería ser hombre pero no tuvo tiempo perdón en algún momento Badía tuvo mucho dinero y quebró y perdió perdió fortuna cuando él conoce a Mariana sí esto me lo cuenta la gente que está en Pinamar que cuando arma las radios él venía escúchame cuando conoce a Mariana en ese momento él recorría la Argentina con un camión estudio estudio país sí sí o sea de verdad sí señor sí señor no tenía un peso de verdad no tenía un peso no tenía un peso pero qué pasó qué negocio hizo porque en qué momento quebró económicamente el teatro dejó una deuda de 300 mil dólares en ese verano tipo Sergio Dennis tipo Sergio Dennis sí porque a ver a Badía le gustaba hacer las cosas técnicamente de estructura impecables claro entonces invertía muchísimo el quinto Beatle porque así sí se lo definía el tipo invertía todo lo que tenía y muchas veces claro no tenés retorno a tanta inversión hacés algo maravilloso y la gente no te responde o no te responde de acuerdo al esfuerzo y a la inversión que vos hacés Marcelo Tinel hizo mucho por él mucho en su momento y recuerdo que antes de ponerle a uno de los estudios de en aquel momento Ideas del Sur estudio Juan Alberto Badía el otro se llamaba Romina Jan sí lo había llevado al programa que tal vez sea el corte que vimos nosotros ahí antes en el informe y él tuvo como un resurgir y recuerdo a muchos grandes del medio decir no puede ser que Juan Alberto Badía no tenga trabajo hubo una época en la que Juan no tenía trabajo o el trabajo tal vez que le significaba mantener a tanta gente y que toda la gente estaba preocupada y uno de ellos fue Marcelo quien lo impulsó y bueno después vinieron tal vez vino la sociedad y la parte está donde él repunta pero había preocupación en el medio porque Juan no estaba bien de laburo y era un tipo que siempre siempre tuvo trabajo bien bien vos decías Cari antes la palabra decisión y realmente es clave en esto y más en una situación así terminal a ver por lo que estamos diciendo hablamos de la palabra usamos la palabra testamento también y podríamos en realidad usar un borrador de testamento porque si hubiese sido realmente un testamento más allá de que luego él lo hubiese quemado hay un registro en la escuela de escribanos a ver que aunque vos lo rompas lo quemes o lo escondas se puede recuperar pero es un borrador pero pudo haber sido un borrador sí Débora está mirándonos Mariana está muy molesta con algo en particular le pregunté qué era lo que le daba vergüenza porque en parte también se habla de ¿está molesta con algo que hayamos dicho? no con algo que supuestamente ella dijo a ver y lo voy a transmitir yo nunca dije que sabía por los años de convivencia que merecía plata yo merezco lo que merezco por haber trabajado concubina no por una cuestión legal no por ser claro concubina no por concubina y otra cuestión que me agrega Miguel con respecto a Miguel es Miguel Ángel Pierri con respecto a lo que decía no sé si fue Lucas o Diego con respecto al testamento que es lo que da vergüenza que estoy esperando si molesta capaz que no contesta pero quizás lo conteste y si el testamento mejoraba la posición de Mariana que al ser concubina estaba realmente desprotegida capaz que eso era lo que le da vergüenza bueno no sabemos ¿qué más? ¿qué más Débora? solamente un quinto solamente un 20% podía testar Juan Alberto Badía en ese momento porque era ¿cuánto? 20% un quinto de toda la fortuna ahí llegó una respuesta a ver Débora a ver si entendemos por qué se rompe o se quema ¿tenés esta respuesta? tengo esa respuesta en diciembre se opera porque lo convencen de operarse porque como bien decía Diego él estaba convencido que no le iba a pasar que es lo que le sucede a muchas lo que le tiene que suceder lo que tiene que suceder porque es la manera de ser fuerte y tal cual porque le dijeron que el tumor estaba chico sale bien de esa operación y le dijeron que estaba curado ¿curado? por eso rompe el testamento porque él consideró que no lo iba a necesitar me jodés que esa es la esa es la situación impresionante a ver yo tengo un texto que es parecido y te agrega algunos datos el testamento lo quemó cuando estaba mejorando después de su operación un poco lo que dice no se imaginaba que iba a morir no era vergüenza él creía que estaba curado estaba curado y Estudio País lo lanza cuando él deja de tener trabajo fuerte en televisión y es posta Vadí y compañía por ejemplo e imagen de radio años 1996 entonces Luis la vergüenza no era vergüenza era que él en algún momento era optimismo asumió la derrota pero no era vergüenza no era vergüenza pero digo si vos hiciste un testamento era porque creías que te ibas a morir y capaz que sintió vergüenza porque los que estaban al lado de él lo incentivaban a que no bajara los brazos vergüenza de de darse por vencido un tipo que es fue una institución dos cosas primero él está hablando con una persona totalmente distinta a la que se ha hablado este sabe esta es la misma versión es la misma versión que no es vergüenza es porque le dijeron que estaba curado y él dijo este testamento no lo necesito no lo analicemos con nuestra mente de hoy sino con lo que él le significaba con lo que le pasaba a él el momento que estaba viendo me agrega se van a Pinamar a hacer radio marzo-abril gira con Charlie en Estados Unidos la pasó muy mal vuelve lo llevan al austral y se entera que no estaba curado que el cáncer estaba ahí llamó a los abogados para arreglar esos papeles que él había destruido había intentado hacer claro y no hicieron a tiempo a completarlo y no hicieron a tiempo a completarlo es realmente muy dramático tiene sentido dramática la historia de 2010 2011 inmediatamente cuando hablamos de algo voraz y en el medio de la vida con estas cosas que pasan se opera no se quiere operarlo convence se opera le dicen el tumor está más chico así que operate se opera le dicen estás curado se va de gira y ahí está la pérdida de tiempo no hay un control hay una gira se vuelve a la rutina cotidiana y cuando vuelve no hay tiempo pero hay una coincidencia la misma persona me dice Mariana iba a tener la casa dos autos un departamento en San Telmo ese ya estaba a nombre de ella y el dinero lo iba a repartir la hermana Marisa que es lo que finalmente hizo eso estaba en el testamento claro pero hay una coincidencia de fechas por lo que dice de ahí pongamos el foco ahí Luis acaba de decir lo que decía el testamento que era la última voluntad de Badía no por Mariana por boca de Mariana de una tercera persona que podía ser testigo y se suma un departamento en San Telmo a ver vamos a repetir la información hay una nueva versión con más detalle de lo sucedido dale esta es la información que me da una persona que abre los motivos por el cual quema el testamento Mariana iba a tener la casa dos autos un departamento en San Telmo ese ya estaba a nombre de ella el de San Telmo y el dinero que se repartió lo hizo su hermana Marisa eso estaba en el testamento bien pero al estar más allá del testamento quemado al decir que el departamento de San Telmo ya estaba a nombre de ella ella tiene un título de propiedad no sé si lo está viendo ella por lo menos de todo lo que perdió entre comillas algo le ha quedado es ética es moral o sea porque bueno hay que ponerse en los zapatos de esos hijos que a ver capaz dicen la verdad que esto del testamento nosotros no lo sabíamos no creemos ni en la persona con la que está hablando Luis que claramente es cercana o era cercana a Juan Alberto ni en Mariana no creemos en ninguno de los dos eso no era así o lo sabían y no cumplieron con la última voluntad de su padre si fue quemado y se llegó a realizar un testamento tiene que quedar en los salvo que haya sido lo que yo decía un borrador que nunca lo escribía que nunca se va a escribirlo no tenés que registrarlo Cori no tenés que registrarlo el testamento puede ser una servilleta escrita de pudileta no Diego son dos cosas diferentes un perito caligráfico lo pero no está si lo quemó lo que esa es la letra de evadía y sirve igual lo que pasa es que hay una realidad insisto en la coincidencia de Mariana porque yo esto que estoy contando es palabra de Mariana y de una persona que la conoce pero que es ajena a la situación yo entiendo que nos cuesta no digo tener empatía pero que nos cuesta entender sin haber vivido sin haber estado en ese cuerpo y en esa cabeza de ese hombre que además de haber quebrado económicamente saber que toda su familia dependía de él poder salir adelante en el medio de un cáncer te dicen que se achicó te convencen de operarte algo que vos no querías hacer con todo lo que significa para una persona enferma que te convenzan de algo así te operan te dicen que te curaste convencido de que tu vida vuelve a la normalidad y que vas a ser el sostén de todos nuevamente y que toda tu pasión y todo lo que más te importa en la vida lo vas a volver a desarrollar te vas de gira con Charlie con lo que significa para un tipo como él que le gustaba la música que era para nosotros lo que era la música en ese lapso no se vuelve a desarrollar pero reaparece este cáncer que terminó siendo lo que lo terminó destruyendo vuelve no tiene tiempo no lo analicemos como personas mortales que no lo vivimos gracias gracias gracias